Lo que está pasando es que estamos en el proceso de poder recuperar la maquinaria. Hemos tenido un colapso de basura en lo que es todo lo que respecta a las fiestas de Navidad, Año Nuevo, donde se multiplicó por cuatro la cantidad de basura que hemos tenido que recoger. Eso llevó a la rotura de cuatro o cinco camiones, los cuales nos perjudica el servicio. Se está trabajando prácticamente las 24 horas en la recuperación de la flota. Sabemos que tenemos una flota que ya tiene sus años, tiene su desgaste, y el ritmo de trabajo que lleva esta flota es de 24 horas. Estamos un poco rehén de lo que es la llegada de las nuevas recolectoras, que es lo que nos hará normalizar un servicio y poder atender este tipo de situaciones. ¿Cuántos vehículos útiles hay hoy? Tenemos ocho vehículos útiles, los cuales dos vinieron de donación de la Intendencia Montevideo, que son modelos de los 80. Tenemos dos más que vino de otra administración que se recuperaron, que también son vehículos de los 90. Tenemos cuatro Volkswagen, dos que se adquirieron en nuestra administración y dos en la administración pasada, que son las máquinas que hacen el fuerte de todos los recorridos. Obviamente que trabajando 24 horas, tres turnos de recolección, más la sobrecarga que tuvimos en la fiesta, nos llevó a las roturas importantes, digo, de parte de la flota. Digo, son roturas que no las podemos solucionar en un día. Si no, digo que son roturas importantes. A eso le sumamos que los proveedores de repuestos de la Intendencia, algunos de Montevideo, cierran ahora en enero, lo cual nos imposibilita comprar algún tipo de repuesto. Y bueno, digo, esa es la causa. Digo, nosotros teníamos la expectativa de que los nuevos camiones pudieran llegar en diciembre, no fue así. Brasil cerró el 15 de diciembre, abrió en enero, y el Estido, que es quien nos traen los camiones, cerró en enero y va a abrir el 15. Luego del 15, sí, ya estarían las máquinas en Montevideo para poder retirarlas. ¿En qué fecha ustedes piensan que puede estar ya al servicio de esta nueva maquinaria? Está el compromiso de la empresa de la entrega en la última semana de enero. Fernando, ¿cuáles son las partes o los lugares de salto donde está más retrasado el servicio? Es toda la parte periférica de la ciudad, sobre todo los barrios, que es donde tenemos el servicio y la mayor sobrecarga de basura.